Y acá, y acá, por este lado Eso es Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, vine lo más rápido que pude Aquí tengo tu agua mineral, como la pediste, fría y en una copa Aquí tienes, pruébala ¿Qué tal? Sí, esa es, perfecta Y acá tengo tu agenda personal Ay, sí, para eso soy tu asistente Tengo que hacer todas estas cosas Claro que sí Bueno, básicamente hoy Para hoy tienes sesión de fotos Entrevista de televisión También tienes un almuerzo con productores Que te ayude a maquillarte Bueno, pues sí Como que la chica se retrasó hoy, ¿cierto? Sí, necesitamos que llegues puntual a tu sesión de fotos Te voy a ayudar Bueno, igual acá tienes todo menos mal Bueno, a ver, espera Este, te lo voy a poner en el cabello Para que no se te ensucien Eso Eso, eso Sí Vamos como un poquito, como de afán Pero tranqui Vamos a hacerlo calmado Pero un poquito rápido Sí, lo sé Bueno, mirad Aquí tienes este serum para la cara, ¿cierto? Así que, la verdad, yo soy tu asistente personal Pero no tu maquillista Bueno, a ver Te voy diciendo lo que vamos a ir haciendo el día de hoy Listo, espera Eso, a ver, por acá Por acá Y acá Perfecto Listo Bueno, en la sesión de fotos Tienes que promocionar unos perfumes Disparso esto Así Pues yo creo que El maquillaje tiene que ser como ahumado ¿Me soñaron? Sí, tenía que ser un maquillaje como En la sombra son más Y el resto suave En la cara Sí Listo Ahí ya te hidraté la piel Te quedó perfecta Listo Ahora te voy a poner la base ¿Cierto? Listo Continuamos Y mientras tanto Déjame yo reviso Sí Ah, bueno Tienes también la entrevista de televisión Listo Y te lo esparzo con esta brochita Ay, está súper linda Esta marca te ama ¿Cierto? Sí Siempre tendrían cosas súper bonitas Eso es lo que ganas por ser Una estrella Lo sé A ver Por este lado Eso Aquí Eso Perfecto Sí Como te decía Solo tienes que promocionar Como unos perfumes Y ya En la entrevista de televisión Sí Vas a tener que Pues bueno Responder preguntas Yo creo que van a preguntarte Harto sobre tu carrera Y sobre de pronto Tus patrocinadores Y próximos proyectos Entonces Para que pienses De pronto En las respuestas Listo A ver Espera Eso Ya Bueno Ahora sí Te voy a poner El corrector de ojeras Lo has dormido bien ¿Cierto? Sí Es que hoy tienes Un día bastante ocupado Ya sabes que Eso Eso te pasa por ser Una celebridad Sí Te escucho A ver Aquí Eso Perfecto Te lo esparzo Con esta brocha Por acá Eso Tienes que dormir bien No No uses pastas Sabes que deberías hacer De pronto Tomarte una sesión De spa Ay De hecho Hoy tienes una sesión De spa Sí Al finalizar el día Tienes una sesión De spa También puedes ver ASMR Sí Bueno Como tu asistente Personal Te voy a anotar eso Programar Ver ASMR Para poder dormir Y descansar ¿Te parece? Sí La sé Bueno A ver ¿Qué sigue? ¿Corrector? Ah Ya Podemos poner las sombras Sí Claro Listo Entonces Yo no sé hacer La verdad Muy bien Este ahumado Pero te lo voy a tratar De hacer Lo mejor posible Listo Como porque Es que no hay tanto tiempo Y tú mereces Esto mejor Entonces A ver Con este blanco Para matizarte Todo el párpado A ver Eso Mantén el ojito cerrado Perfecto Bueno Después de esa entrevista Tienes un almuerzo Con productores Tienes un almuerzo Con los productores Y creo que van a hablar Sobre pues Los nuevos proyectos Y así Después Tienes una firma De autógrafos Sí Pero descuida Te vas a ir En tu último cena ¿Quieres más agua? Claro que sí Eso es Solo que tú lo pidas Y yo A la orden Por eso me pagas Por ser tu Asistente personal Aquí tienes Eso Perfecto Esa copa Esa copa está Hermosa Bueno Ahora sí Vamos con las sombras Negras Sí Eso te va a combinar Con el outfit Que te vas a poner hoy Listo Te voy a poner Estas negritas Estas de acá Eso A ver Cierra el ojito Cierra el ojo Ponte en el ojito Cerrado Eso es Perfecto Y acá El otro ojito Así Te sigo contando Bueno Lo otro que tienes Que hacer es Firma autógrafos Y finalmente Como una gala Una cena Con otros actores Sí Tienes varias cosas Que hacer hoy Listo ¿Dónde quedó? Espérate Lo retoco Con este ¿Dónde está? Así Con este cafecito Y negro Combinemos Eso Aquí Perfecto Sí Ese es como Un evento social En el que tienes que Pues simplemente Estar con actores Y cenar Y compartir un rato Ya Yo sé Yo sé que no te gusta tanto Pero Es importante Hacer estas relaciones Y ya Finalmente Tienes como Tu sesión De spa Pero si tienes Varias cosas Claro Se te va a ir Todo el día Necesito Pero descuida Que voy a estar yo Pendiente de todo Claro que sí A ver ¿Qué tal si te pongo De pronto El delineador Con sombras Sí Eso Gracias por apoyar Mi idea A ver Con este Esta marca La amo Y esta marca Te ama Siempre te envían Cosas Mover esto Eso No te vayas a mover Para nada No te muevas Porque si no Queda mal El delineado Eso No La verdad No sé De pronto Qué es lo que Te van a hablar Los productores En sí Pero Creo que sí Es para nuevos proyectos De hecho Por eso es que Tienes la cena En la noche Con actores Para mirar Cómo vas a trabajar Con ellos Sí Eso Ahora el otro Ojo Si no No te muevas Espera No dobles Un momento Espera Listo Abre los ojos Ay Te quedó precioso Sí Yo también debería ser Tu maquillista Profesional Claro que sí O sea Aparte de asistente Ahora soy La maquillista De esta famosa Salud De esta estrella Bueno Ahora te voy a poner esto Que es la pestañina Es que yo Casi maquillaje No uso Tú sabes Siempre soy como Mi Clean Outfit Impecable Todo Bueno A ver Que tienes Una duda De que Si no No sé A qué actores Van a estar Creo que Va a estar Rapid Creo que También va a estar ¿Cómo se llama? Adam Sandler Creo Sí Es que no los conozco Muy bien a todos Creo que van a estar También cantantes Pero bueno La verdad No estoy muy segura Pero Ya te los Averigua Ya te los averigua No Madonna No Ella no va a ir Es que ella Porque iría a una reunión así No 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 va a ir Además tú no te vas a sentar con ella Descuida Sí Bueno Ya te quedaron las pestañas Apenas Perfecto Ahora Sabes qué voy a hacer Te voy a poner el contorno ¿Dónde está? Acá está la brocha Ay sí Mira la brocha Necesito que para esta parte Haga eso así Eso que marquemos Ya sé Ya sé Bueno Con este No te lo voy a hacer con tanto café Sino más con este color Como Trigueño Eso A ver Listo Contorneamos Ay Este polvo Eso Dará alegría Contorneados Ahora la nariz Y ahora acá Perfecto Y ahora Espérame Ya te lo Ya te lo esparzo bien Primero te voy a poner el brillo Si el brillo ¿Quieres más agua? ¿Quieres comerte una fruta? ¿Algo? Es que tú casi no tomas agua Te voy a dar más agua Si además La pediste en una copa Súper bonita Tómatelo Si me toca hasta cuidarte Porque tú no te cuidas Eso es lo que pasa Cuando eres famoso ¿Cierto? Te descuida Bueno a ver Por eso soy tu asistente personal A ver No te muevas Vamos a poner un poquito por acá Eso Y brillo Te va a quedar Fabuloso Vas a hacer la estrella ¿Qué más va a brillar hoy? Por acá Por acá Y un poquito la frente Eso Perfecto Y espera Ya te lo esparzo Espera Con esta No Con esta brocha Si esta es de otra marca Esta también Te envía muchas cosas Pero es que la otra Es preciosa Bueno a ver Déjame te hago por este lado Desparcimos el contorno ¿Cómo te vas sintiendo? Si ya casi es la hora De la sesión de fotos Descuida Que todo te va a salir Súper bien Si tú siempre Haces lo mejor que puedes Y aparte le pones Una buena actitud A todo Eso hace que Te vaya súper Súper bien Claro Igual Solo es para promocionar Perfumes O sea Solo te tienes que aplicar El perfume Y ya Y mostrar tu cuello Si lo sé A ver Por aquí Estás nerviosa Ah por la entrevista Claro Si La entrevista Si Si te entiendo Porque la entrevista Si es Diferente Bueno Ya solo nos falta El rubor Espera El rubor Si este es Apenas tu tono Preciso Un tono Preciso para ti Listo Eso No te muevas Eso Otro poquito Eso En el otro lado Perfecto Y un poquitito Un poquito En la nariz Eso Perfecto Ya Te quedo 10 de 10 Este maquillaje Ay no Te faltan los labios Casi se me olvida Y te enviaron Un labial Súper bonito Mira Este labial Es súper bello De la marca Que te digo Es Así como un diamante Igual que tú Una estrella Un diamante Bueno A ver Es así Eso Y Eso Perfecto Que tal Ahora si te voy a arreglar El cabello Un poquito Vete Quito esto Y donde está La peineta Aquí está Te voy a arreglar El cabello Con esta peineta Ay si Lo acepto yo Mira Me la puedo arreglar Yo y me quedo ¿Qué tal? Bueno A ver No te muevas Te lo arreglo por acá Eso es El cabellito Si Lo tienes un poquito Como de espina Pero Eso si Lo arreglan En la sesión de fotos No te preocupes Eso Ya te quedo Ay quedaste preciosa ¿Quieres más agua mineral? ¿Quieres más agua mineral? ¿Quieres de pronto? Sí Mira la copita de agua Sí Tienes que hidratarte Por favor Bueno ya Ya tenemos todo Entonces Te hago como un recorderiz De todo lo que tienes que hacer Bueno Para hoy Tienes que Listo Sesión de fotos Creo que es para los perfumes Ya La tienes ahorita a las 10 O sea Ya casi Bueno Ahora también tienes La entrevista de televisión A las 12 Tienes El almuerzo con los productores Firma de Autógrafos Y finalmente La cena Con Los actores Sí Aparte también Tienes el spa Pero este es opcional Sí El resto Sí Trabajo Sí Es que eso De ser una Tarella Famosa Una celebridad En este mundo No es fácil Tienes que sacar Mucho Mucho tiempo Pero tienes Sus beneficios Claro Que sí Aparte de tener Un asistente Personal Tan atenta Como yo Tienes Otros beneficios Claro Bueno Que estés bien Ya Ya te tienes que ir Para la sesión De fotos Y sí Ve Ve Nos vemos ahorita Hola chicos Hola chicas Bueno Espero les haya gustado Mucho Esta Nueva Hola chicos Hola chicas Espero les haya gustado Mucho Este videito Una Asistente Personal Vivalen Que los atiende Como celebridades Espero se hayan Relajado Se hayan No sé Bueno Como disfrutado El video Y hayan También Pues Y bueno Ya Eso sería Todo por hoy Mil gracias Por ver Denle like Al video Suscríbanse Suscríbanse Al canal Vayan a seguirme En otras redes sociales Y comenten Y comenten mucho Comenten 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 mucho Los amo Y adiós Este es el mapa Del meror Meror Merodeador No lo podía decir Te tengo una vela especial Esta es especial Para navidad Pero igual la voy a prender Mira Te tengo Este maquillaje Que es súper bonito Súper especial Yo sé que Este obvio Si lo reconoces Es uno de mis favoritos Míralo De tu Listo Una vainita Ay hola ¿Cómo estás? Si Sigue Sigue Te mandaron Para Gryffindor El sombrero Seleccionador Si Pues yo también Soy de Gryffindor Obviamente Ahí se nota Mi bufanda Si aparte Esta es la sala Común Bienvenida Si yo te estaba esperando Tengo Varias cosas Preparadas Para ti Una de estas Es que quiero mostrarte La magia Inicial Es tu primera vez En Hogwarts Si Bueno la mía Ya Es Bastante tiempo Pero no importa Igual quiero ser amable Contigo Bueno Voy a mostrarte Esta magia Mira este Vasito Totalmente Pues Negrito Ya vas a ver La magia Que hay detrás Aquí tengo Un té Caliente Para ti Lo preparé Especialmente Para ti Ya que tiene Como Raíz de jengibre Y unas cuantas Pócimas Que te harán Relajar un poco Yo sé Debes tener Muchos nervios Por estar aquí Un poco De agua caliente Si agregamos Un poquito De agua caliente Y mira Ahí ya se empezó A ver Lo que estaba Oculto Si ¿Sabes qué es? No Bueno ¿Cómo lo vas a saber? Si eres nuevo ¿Cierto? Este es el mapa Del meror Meror Merodeador No lo podía decir Bueno Mira Es un mapa Muy especial Aquí en Hogwarts Si Y aparte de eso Mira Aquí están Las letras Especiales Lo sé Si viste Como se empezó A poner Todo De este tono Déjalo Enfraar un poco Y ya te lo doy Listo Déjalo Por acá Bueno También Te voy a mostrar Te tengo una vela especial Esta es especial Para navidad Pero igual la voy a prender Es una navidad En Hogwarts Ay mira Como huele Súper rico O sea La verdad Te encanta Huelela Delicioso ¿Cierto? Huele como A la cena Sí Al buffet Al festín Que nos da Don Baldor Siempre que es Fin de semestre Bueno Bueno Fin de clases Listo Aquí Voy a prender La velita Solo para ti Listo A ver Eso es La prendemos La prendemos La prendemos La prendemos Eso Eso Y la voy a dejar Por este lado ¿Vale? Sí Tú tranqui Que ahí ya Empiezo a oler Listo Te quiero mostrar Las cosas Que he preparado Para ti Mira Te tengo Este maquillaje Que es súper bonito Súper especial Yo sé que Este obvio Si lo reconoces Fue En la plataforma En que entraste Sí Muy bien Este Muy bien 9 3 cuartos Sí Mira Muy bonito Es una paleta De sombras Están Preciosas Aparte de eso Tengo estas Que es Sin duda Una de mis favoritas Mira Es de Gryffindor Y son Como de Brichitos Sí Sí ¿Ves? Tiene como Brichitos Esa es una De mis favoritas También tengo esta Que es como para Ponerte rubor Y corregirte Algunas Imperfecciones Listo Ya está Este El mapa Del merodeador Así como el que te mostré Ahorita Sí Ahí dice Merodeador Mapa Y míralo Es súper lindo Me encanta Y aparte de eso Tengo un cepillo especial Para arreglarte La noche de hoy Que es con la carta Pues con el sello De la carta De Hogwarts De Hogwarts Entonces Y sin duda Alguna Este Es uno De mis favoritos Es un Brillo Mágico Un labial Mágico De hadas Es que este Lo amo Es uno De mis favoritos Míralo Sí Me encanta A mí me encanta Y ya bueno Tengo otras cositas Pero ya te las iré Mostrando Primero quiero empezar Pues Como tapándote Las ojeras Como para que te veas Más presentable En nuestra casa La de Gryffindor Sí Eso es Perfecto Entonces Empecemos con Este Que es el mapa Del merodeador Y ahí te voy a poner Un poquito de Pulpito Listo Perfecto Entonces voy a ponerte Mira Mira estas Brochas tan lindas Parecen Paritas Lo sé Parecen unas paritas Bueno Te la voy a poner Con esta brocha De acá Es que parece Una varita Literal Es pelear Todavía no sabes Nada de hechizos No pues yo Más o menos Algunos Sí los sé Otros No tanto Bueno A ver Voy a ponerte Este Voy a ponerte Este tono blanco Para Cubrirte La ojera Con este amarillo No te muevas Otro poquito Eso Esto es Tu solo Relajate Y disfruta De este momento Eso Perfecto Bueno Eso me alegra Que te esté Relajando Ahorita te pongo El rubor Listo Ya Tus ojeras Quedaron Ahora Voy a ponerte Con este Con este Pequeñito Con este Con esta brocha Pequita Te voy a poner Unas sombras Tú me vas a decir Qué colores quieres Bueno De esta Qué color quieres Míralo bien Llegó que Este Y este Te combina Sí Esos dos Bueno Listo No te muevas Cierra el ojito Cierra el ojito Eso Cierra Cierra Otro poquito Cierra el ojito 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 Eso es Y ahora Voy a ponerte Con esta brochita Otro color Tú Escoge el color Yo te recomiendo Colores así como De nuestra casa Qué tal Este de acá Que es el que yo tengo En mis ojos Este Sí Perfecto Trata de no moverte Voy a ponerte Un poco A ver Eso A ver por acá Eso es Por acá Eso Eso Perfecto Ya Ahorita Te voy a poner Otros colores Pero tú Tranqui Por ahora Quiero que tomes El té Que prepare para ti Que ya debe estar Un poco Tibio Míralo Es que es tan bonito Sí Es súper lindo Aparte de eso Está muy bonito A ver Tómatelo Eso es Perfecto Aquí te lo voy a dejar Y ahorita te vuelvo a dar Sí Muy bien Estoy muy emocionada De estar aquí En la sala común Con alguien nuevo Y aparte de eso De Gryffindor Obviamente Gryffindor Sí Qué emoción Tú sabías Si conoces Obviamente Harry Potter Claro Sabías que Harry Potter era Obviamente Gryffindor Lo sé Por eso es un orgullo Estar en esta casa Bueno Ahora te voy a poner El rubor Sí Ay mentiras Te voy a poner esta Esta paletita De acá Que es de Gryffindor Entonces Voy a escoger una brocha Para ponerte Así como Difuminado Puede ser esta de acá Para ponerte En estas partes Sí Sí Eso es Voy a ponerte El color Este color dorado Espérame Este color doradito De acá ¿Sí lo ves? Listo Ese de acá Junto con el blanco De acá Listo Eso es Y Lo dejamos por acá A ver Cierra lo Cierra lo Múntalo cerradito Eso es Eso es Lo quito cerrado Lo quito cerrado 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 Lo quito cerrado 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 El otro Eso es Perfecto ¿Qué tal? Sí Aparte Estas sombras Son muy bonitas Ya lo sé Ahora sí Te voy a poner El rubor Bien dicho Para eso Voy a usar Esta brocha grande Vale Espérame Listo Esta brocha Cortita Bonita Me parece una varita Gigante Y te voy a poner El rubor Que está En nuestras Paletas De El merodeador Ya lo sé Es muy chévere A ver Te voy a poner Este rosado De acá Listo Vamos a ponértelo Chuk 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 Más rosado Más rosado Este Así Eso Ahí está Perfecto Listo A ver Lo vamos por acá Ahí Eso Otro Poquito Eso Es Muy bien Y lo cerramos Y Haz así Es un poquito Eso Es Perfecto Ya Ya te quedó Listo Ahora sí Podemos pasar A mi parte favorita Que es ponerte El labial Es que es una pócima Es como Una pócima Mágica Mira Quiero que La veas Súper Súper Bien Es como Una pócima Mágica Entonces Aquí tú la abres Y sale El brillo Listo A ver Te voy a poner Unas cuantas Cotitas Y después Te lo esparzo Bien Listo Listo A ver Eso Y ahora Eso A ver Eso De tus labios Para que te queden Rojitos 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 Eso Es perfecto Listo Y mira Y cerramos La pócima Es que es tan bonito Este labial Bueno Y ahora Te voy a poner Un poquito De perfume Este es perfume De Perfume De Vela No sé De raro Aquí hay varios perfumes De muchas tonalidades Que ni siquiera yo conozco De tonalidades Olores Listo A ver Tenemos que batirlo bien Para que se mezcle Eso Y te lo pongo por acá Eso Y acá Y por acá Te voy a poner uno Aquí en la frente Porque uno nunca sabe Cuando le dan un beso En la frente Me voy a poner un poquito Por acá Un poquito Por acá Y un poquito Por acá Listo Muy bien Listo Perfecto Ya terminamos De ponerte el perfume Déjame Yo me acomodo Mi bufanda Tú ya tienes tu bufanda Sí Bueno Perfecto Me parece muy bien Creo que deberías estar poniéndotela siempre Orgullosa de Gryffindor Eso es Listo Por acá Listo A ver Es para mí que yo te había preparado otra cosita Pero no me acuerdo Ah ya me acordé Claro El cepillo Con la carta de Hogwarts Con el sello Sí está como mojado Pero no sé Ah se regó Se regó el perfume Bueno míralo Es súper bonito Es súper bonito Con la HT O What's Claramente Y es un perfume Digo que es un cepillo Muy bonito Perfecto para Cepillar tu cabellito Y luego Tienes un poco como el mío Un poco Alborotado Qué pena Y me era contigo Pero bueno A ver Estás preparada Para relajarte bastante Esta es como mi especialidad Sí me voy a inventar un hechizo Que sea como Extremo Relavation O relaxo Extremo Relaxo Ah A ver Solo Espérame Listo Tú solo confía en mí Y relájate A ver No te cepille por acá Te cepille por acá Te cepille Te cepille Te cepille Te cepille por acá Eso es A ver Dame un segundo Que tengo que arreglar una cosita por acá Listo Ahora sí Ya Te cepillo aquí Te cepillo 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 Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Eso es Tú solo Relájate un poco ¿Qué tal? ¿Cómo te ha parecido todo esto? La sala común es muy cómoda ¿Cierto? Es así tenue Ideal para dormir Aparte de eso El ambiente así como de fueguito Es perfecto porque es que acá tenemos la chimenea Sí, muy bien A ver Eso Déjame yo te peino otro poquito Como por este lado Te peino un poco Te peino por acá Por acá Por acá Por acá Déjame te peino por acá Te peino por acá Te cepillo por aquí el pelito Tú solo cierras los oídos Puedes relajarte y descansar Relájarte y descansar Eso Te peino por acá Eso es Perfecto ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bueno, espero que ya Bastante relaj Porque te aplique el hechizo de Extremo Relácción Bueno Sí Ya Ya habríamos terminado No, no sé ¿Qué más? Ah, bueno Te voy a decir Que pues Si necesitas Alguna cosa Ayuda En hechizos O algo así Yo tengo muchos libros Que te pueden servir Y que obviamente No te vayas a ir A la sala De Slytherin Ay, no Allá nos odian Así que Mejor no Mejor Nos quedamos con Gryffindor Sí Muy bien Sí Ay, bueno Estas cosas Yo las había preparado Para ti Así que Espérame Que te voy a regalar Estas cosas Mira Este es para ti Tómalo Sí, ahí te lo dejo Te lo dejo por acá Perfecto Este también es para ti Estas sombras Que son Que son Una de mis favoritas Son para ti Vale Sí, pero claro que sí Son ideales para ti Te las debo acá Y te voy a regalar Estas Ay Te voy a regalar Esta brocha Junto con esta Y esta pequeña Para que te arregles más Sí En la presentación Te regalaría Este Pero en verdad No, este lo amo Es que es uno de mis favoritas Entonces no Pero sí te voy a dar Le perfume El perfume Sí Claro que sí ¿Cómo? Ay, sí, es verdad Te quedo como Aquí Entonces Un poco Enredado Sí Bueno, espérame Te pongo Te paso otra vez el cepillo Con la H De Hogwarts Ah Listo A ver, no te muevas Por aquí te quedó un poco Te quedó un poco Por acá Listo Eso es Tú solo Mantén los oídos cerrados Yo te arreglo Porque te quedó aquí mal Un poco Pero espera, espera Ya casi Ya casi terminamos aquí Ya casi terminamos aquí Tocotoc Falta poco Falta poco Falta un poquito A ver, déjalo por acá Déjalo por acá Déjalo por aquí Déjalo por acá Déjalo por acá Eso Ahora sí Ya te quedo Ya Ah, yo sé Yo sé Porque Yo sé que te logras Relajar bastante Conmigo Porque yo soy Una maga Mágica Ah Literal Una maga Relajante Sí Acuérdate Bueno Ya estás bien Espero que logres Descansar Bastante Te voy a hacer así Con la sombrita Con la brochita A ver Descansa Descansa Hola chicos Hola chicas Bueno Espero que Les haya gustado Mucho Mucho El video De hoy Que se hayan logrado Relajar Bastante Y que les haya gustado Todas estas cositas Que preparé Y yo misma Hice Con cuidado Con cinta Y impresiones Con estas cositas Esto me encanta No sabe la verdad Cuanto me hacer esto Aparte de esto Este cepillo Es el mejor Ustedes creen Que le voy a quitar Esto al cepillo No Bueno Y también Que me dicen De este Ahí está al revés De este Bueno Quiero Dedicarle Este video Especial A Esperen Porque este es un video Dedicado ¿Saben por qué? Porque estas personas Adivinaron Que este sería El próximo video Un saludo Y una dedicación Especial A Lauris Cacha Hola Lauris Cacha A Cecia Bellaca O Cecia Lagos A ellas dos Que fueron las que Adivinaron Y hasta un lugar Adivinaron Que el video Sería de Harry Potter Por este brillo Porque es que Díganme Si este brillito No es como Muy evidente Que es algo De magia Obviamente Lo es Y me encanta Es que miren El sonido que tiene Es precioso Lo amo Y aparte de eso Que me dicen De este vasito Bueno De este pocillo De Harry Potter Lo amo Bueno Espero que se hayan Logrado relajar Que les haya gustado Mucho Mucho el video Recuerden Si fue así Denle like al video Suscríbanse al canal Y comenten Vayan a comentar Un hada O un mago Un emoji de hada O de mago Uno de esos dos Que estaré saludándonos En un próximo Próximo Videito Y eso sería todo Por la noche de hoy Recuerden Somos de Riffindor En este canal A mentiras Se viene otro Muy especial También de Harry Potter Espero que les guste Mucho Mucho Y eso sería todo Para hoy Descansen Los amables 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 Y recuerden Suscribirse Suscribirse Al canal A ver No te muevas A ver Con esta brochita No No te pinta bien Súbete Sube la cabeza Sube la cabeza Es sombra Ya cheque Ya cheque Ay no Está haciendo mucho frío ¿No estás lista? Ay hola No te hagas saludable Oye ¿No estás lista? Ay Espera Que no he podido Cerrar esa puerta Listo Ahora sí No Yo pensé Que ya estabas lista Bueno No pasa nada No importa Yo aquí tengo Cosas de maquillaje Si no Tengo que esperar A mi novio Él nos va a llevar A la fiesta Si Por eso Yo pensé Que estabas lista Ya Pero bueno Ay se puso La alarma No Él se amó Un poquito Si quieres Ven yo te maquillo Rápido Si Listo Dale Te voy a maquillar Listo Déjame ver Que tengo Que traje Tú sabes Una siempre Trae maquillaje Tengo pestañina Base Tú Que tienes puesto Ahí Si Tienes un poquito De base Si quieres Te voy a poner La pestañina Primero No te voy a poner Sombras Porque igual Es una fiesta Tranquil A ver Listo Listo Ahí sí Que pereza Esperar en el carro No sientes Como que te sofocas Porque yo sí A ver ¿Qué otra cosa hay? Mira Mira Chismosea un poquito La gente Por allá La gente Sí Sí Lo sé Hasta ahora Que se ve Tanto vago A ver Tiras como nosotras Bueno Más bien Déjame Sí Ya veo Que te salió Como un granito Por aquí Y nos vamos De fiesta Entonces Eso no se puede A ver Aquí tengo La base A ver Este es tu tono De piel Listo Sí Te voy a poner Un poquito De esta Listo No te muevas Eso es Listo Y con este Pumito Sí Ya sabes Ya sabes Que yo En mis bolsitos No es un bolso Es mi vida Ya sabes A ver No te muevas Uy ¿Dónde está? Ay Sí Es que casi No se ve Eso Listo Listo Y te voy a poner Este rubor Sí Tú tranqui Igual es que No necesitas Tanto maquillaje A ver Aquí está La brocha Mira el rubor Aquí Listo A ver Por este lado Listo Otro poquito Por este lado Eso es Perfecto A ver La pestañina Bien ¿Sabes qué falta? Ven Mira Primero sí lo traje Para ponerte Un poquito Como de Hacerte Como un delineado Pues Porque Hacerte El delineado Antes de que Arranque el carro Porque Si no Se va a chocar A ver No espera Yo me acerco Un poquito Aquí ¿Sí? Ahí sí Estamos entre amigas Con confianza Entre amigas A ver Eso es Perfecto Listo Si quieres Te hago como Algunos corazoncitos Aquí Como decoraciones A ver A ver No te muevas Eso es Eso Muestra Muestra Eso sí Eso Bien Te voy a poner el labial A ver Este tono ¿Qué tal este tono? Sí Sí No Pero yo creo que No te combino O sea Yo soy tu amiga Te voy a decirte La verdad Te voy a poner Otro tono ¿Listo? Este no A ver Este sí Mira Aquí tengo Unas sombras De gatito Que caben Perfecto En bolsito Lintas Este tono Este tono Rojito De acá Sí te combina Te voy a poner Ese A ver Con esta brochita Listo Un poquito No No te pinta bien A ver Otro poquito Voy a coger Con el dedito Ese Con el dedito Sí Eso Otro poquito Espero Eso A ver Eso Hace así Eso Perfecto Listo Y te voy a poner Unos brillitos Espera A ver Espera Teme ahí Teme ahí Teme ahí Eso Unos brillitos ¿Dónde está? Aquí está la brochita Este Listo Porque tienes que brillar Comece una fiesta En la discoteca Y todo eso Tienes que tener brillitos Mira Estos están lindos A ver Cierra los ojitos Eso Préstalo Eso A ver Este blanquito En la nariz Eso Listo Listo Ahora sí Ya te quedo Ya te quedo Mira Un mini espejito Para que te veas rápido Eso Sí Te ves bien Listo A ver Ok Otra pos Un salto Este Este es un brillo Para Iluminar Este es el iluminador Listo A ver Se lo voy a poner Por este lado Por este lado Eso Listo Ya Ya casi Ya nos falta Solo El perfume A ver Déjame Si lo encuentro Ay ¿Dónde estará? Ay Sí Sí Es este A ver ¿Qué tal? Súbete Sube la cabeza Sube la cabeza Es sombra Eso Es perfecto ¿Qué tal? Listo Perfecto Ahora sí Ya te quedo Listo A ver Dígame Ay Sabes que no tengo No tengo ningún cepillo Pero a ver Déjame yo Da como El cabello Listo A ver Por este lado Da como Aquí El cabellito Por este lado Listo Por este lado Por este lado Eso es Eso Ya esté así Un poquito Eso Y te voy a poner Esta pincita Si es que no me combina Con este outfit No me combina Pero de pronto Listo A ver Te voy a poner Eso Listo Ya Ya te quedo Ay Ya Ya viene mi novio Ya vamos a arrancar Si ves Ya te dije Apenas Listo Dale Ya Tú Ponte cómoda Ahí ya Ahorita vamos a llegar a la fiesta Y vas Listo Hola chicos Hola chicas Bueno Espero que les haya gustado Mucho mucho Este videito Espero que Se hayan logrado relajar Es un video así Diferente Y en el carrito Y bueno La idea Surgió de una creadora En inglés Así que Se las dejaré En la descripción Y ya Nos vemos en un próximo Próximo videito Denle like Al video Y suscríbanse Adiósito Voy a poner Esta palaca Listo Muy bien A ver Listo A ver Eso Y Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Bueno mira Te voy a poner Estos boñitos Que te traje Son rosados también Así que espérame Te quito esto A ver Este Cual es Ay Hola amiga ¿Cómo estás? Ay ¿Te estás arreglando? Si para Para la película De Barbie Ya lo sabía Ya lo sabía Bueno ¿Quieres que te maquille? Yo te puedo Arreglar Aquí Tu carita El maquillaje Mira Yo me maquillé Me puse Láez rosas Las sombras rosas Las uñas rosas O sea Aquí estamos todos Full rosado Temporada de Barbie ¿Quieres que te maquille? Claro que sí Déjame Yo me pongo Un poquito De Antibacterial Con eso Te puedo tocar La carita La carita La carita La carita Bien Y para Tu cabello Te voy a poner Esta palanca ¿Listo? Muy bien A ver Listo Muy bien Perfecto Esto va a ser Un poquito Rápido ¿Vale? Sí Entonces A ver Mira Te voy a poner Este primer Esta base Veo que no necesitas Mucho Así que te voy a poner Un poquito Por aquí ¿Vale? A ver A ver Déjame Mira Perdón Te pongo Primero la base Listo A ver Listo Eso es Perfecto Bien Ahora Te lo voy a Difuminar Con las bonitas Primero ¿Vale? Eso A ver Es la frente La frente Eso es Perfecto Muy bien A ver Déjame Te hago Por este lado Eso es Perfecto Listo Muy bien Ya Ahí te quité Como las Pequeñitas Imperfecciones Que se te veían Pero Descuida Bueno Ahora ¿Qué quieres que te ponga? Te puedo poner Bueno Primero el perfume O si quieres Las sombras Tú Solo dime Mira También Pues te puedo poner Ya de una vez El rubor ¿Quieres que te ponga Primero el rubor? Bueno Perfecto A ver Te voy a poner Primero el rubor Mira Tengo este rosado De acá Que es precioso Mira Este rosado De acá Listo A ver Eso Por acá Eso Y te voy a poner Un poquito En la nariz Listo Ahora Ahora Te voy a poner Espérame ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah no Aquí Primero Te voy a poner Entonces Estas sombras Tan lindas Que tengo Por acá Mira Si Mira Son Son super bonitas Son nuevas Y aparte Están Súper Súper Lindas ¿Por qué? Mira Es como Con diseño Apenas Son ideales Para ir A ver Barbie 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 Sí Lo sé Vamos a ir juntas O ya tienes Planes con alguien más Yo espero Que vayamos Las dos Claro que sí Sí Porque pues Mira Mira Yo te estoy maquillando Así que Me tienes que invitar Bueno Mira Acá Como puedes ver Están las sombras Unos colores Muy muy bonitos Está Este rosado Que fue el que yo me apliqué Y con este De brillitos Que está Precioso Te pongo besos Perfecto A ver Listo Trata de no moverte Mucho Vale Listo Perfecto Te voy a poner Esta Entonces Cierra el ojo Cierra Eso Otro poquito Cierra el ojito 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 esta de acá, si va a ser poquito, se ve grande la esponja, pero tengo la brocha, pero es poquito, vale, a ver, listo, otro poco, eso es, perfecto, los dos desiertos son unas sombras super lindas y aparte son muy bonitas, mira, es que, como es que esto tiene tantos brillitos y es super, super relajante ver esto, cierto, lo sé, a mi me encantaron, que tal si te está gustando tu maquillaje de Barbie, lo sé, todos estamos aquí con el tema de Barbie, que Barbie, pero la verdad, la verdad, yo amo a Barbie a este niño, sí, yo le robo a las muñecas a mi hermana y, ay, espérame, porque mira, te voy a poner estas sombras, vale, te voy a poner esta de acá o esta, no sé cuál de estas dos quieras, mira, tú, mira, desde acá, esta o esta, esta está más clarita, listo, esa, esto, entonces espérame un segundo, ya, ahora sí, ahora sí, listo, a ver, listo, ¿dónde está? listo, con este y con el, una línea, una línea, eso, y acá, eso, y acá, eso, no te muevas, y eso, así, así te la difumino mejor, ¿vale? claro que sí, listo, mira, así, estas, pero estas sombritas, la verdad, están preciosas de mariposa, ya lo sé, todas, así como muy de Barbie, Barbie, mama, baby, y mama, baby, es un plástico, claro, es fantástico, bueno, ahora te voy a poner este aceitito, en algunas partes donde tienes como puntitos, ¿vale? si tú descuidas, mira, es rosadito también, precioso, y mira, le quedaron como unas burbujitas, todas bonitas, unas burbujitas, 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 ¿listo? a ver, entre, eso, 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 te ayuda como a disimular esos puntitos que tienes, listo, estás quedando súper, súper bien, me encanta, ya, así vamos a terminar, bueno, te voy a poner la pestañina también rosada, obviamente, de hecho, este es como un rosado de mis uñas, sí, es un color rosado, pero como más salvo, ¿listo? a ver, abre grande, grande el ojo, eso, eso es, perfecto, muy bien, espera, no cierras el ojo, bueno, mira, acá tengo esta, esta colita de sirena con este cepillito, y este cepillo, voy a peinarte las pestañitas, ¿vale? a ver, eso, y ahora te voy a peinar las cejitas, vale, a ver, eso es, perfecto, estoy tan emocionada porque estás quedando 10 de 10, bueno, a ver, ya casi terminamos, déjame, te pongo el perfume, que como puedes ver también es rosado, aquí todo rosado, Barbie, sí, estamos en el mood Barbie, listo, a ver, no te muevas, eso, voy a poner un poquito así como general, eso es, perfecto, listo, y ya solo nos quedaría, voy a ponerte, ah, y ponerte, voy a ponerte otro poquito como de estas sombritas, es que el rubor que te puse no me convenció tanto, así que te voy a poner este rosado de acá como rubor, vale, choco, 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 eso es, ahora sí, ya, ahora sí ya te quedo, y mira, es tan bonito, la verdad te lo regalaría, pero, como tú, como quiero seguir siendo la Barbie, así que no te las voy a regalar, pero, igual, ya sabes que te maquillé con estas sombras, listo, ya para finalizar te voy a poner este brillo, mira, este brillo está, ay, lo amo, este brillo está precioso, mira, aparte eso tiene doble brillo, mira, este de acá es un brillo súper chiquito, que tú tienes y pinta súper bonita, mira, ay, huele como a chicle, listo, y acá está el otro brillo que tiene como corazoncitos, listo, así que te voy a poner este, a ver, eso sí, eso sí, eso, y ahora, espérame, te pongo el otro brillito, que este sí es como más rosado, listo, eso, a ver, eso es, muy bien, a ver qué tal, si te gustó, la verdad, a mí me encanta, cómo se te ve, se te ve súper bonito ese brillo, claro que sí, listo, ya con eso habíamos terminado, estoy mirando, ay, no, bueno, mira, te voy a poner estos moñitos que te traje, son rosados también, así que espérame, te quito esto, eso, te quito esto, lo ponemos aquí, perfecto, y te voy a poner estos moñitos, porque mira, yo también tengo moñitos rosados, así que bueno, te voy a poner esta primera pinza, te la voy a poner por acá, eso, ahí te quedó bien bonita, y en la otra pinza, espérame, que están súper lindas, mira, ¿cierto? son todas bonitas, te la voy a poner a este lado, vale, a ver, eso es, perfecto, ya ahora sí, se te ve súper bonito todo, y finalmente te tengo un regalo, mira, este es el regalo, es un bolso de patita, y es rosado, así que si te lo puedes poner para ir a ver Barbie, tú como siempre, diva, tienes que quedar, claro que sí, bueno, no, mira, ay, te lo dejo ahí, listo, un placer para mí atenderte y cuidarte el día de hoy, si, ya sabes que, tú puedes ser lo que quieras ser, Barbie, bueno, después nos vemos, que bien, me cuentas cómo te doy la película, bueno, adiós, 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 hola chicos, ya me enfoca la cámara, hola chicos, hola chicas, bueno, bienvenidos a otro, 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 videíto más, espero que les haya gustado mucho, mucho, como la temática, también los sonidos que se hayan logrado relajar con los mouth sounds, y bueno, nos vemos en un próximo video, recuerden que si llegaron hasta esta parte del video, pongan algo rosado, puede ser corazón rosado, o algo, un emoji rosado, un emoji de corazoncito rosado, o cualquier cosa de emoji rosada, que yo los estaré saludando al próximo, 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 próximo video, y mientras tanto, voy a aprovechar y a saludar a algunas personitas, esperen, porque voy a saludar algunas personitas, voy a saludar a Jonathan, un saludo para Mad RS, un saludo para Tati García, un saludo para MRK120, un saludo para Pastelito Kawaii, me encanta ese nombre, un saludo para Bárbara Martínez, un saludo para Milus Cherry Bulleye, un saludo para Javier Artiga, un saludo para, esperen, esperen, que acá, ya estoy repitiendo, un saludo para ASMRK, siempre está aquí presente, bueno, gracias por estar aquí en mi video, gracias por estar apoyándome, recuerden darle like al video, suscribirse al canal, y suscríbanse de verdad al canal, para poder llegar a los 600 mil suscriptores, 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 y vayan a seguirme en Instagram, eso sería todo por hoy, nos vemos en un próximo, próximo videito, adiós. a ver, no te muevas a ver, no te muevas a ver, no te muevas, choco a ver, no te muevas, ¿qué tal? a ver, bueno, ya estás, listo, listo, perfecto, ya, ya a ver, así, yo me arreglo hasta, así, para mostrar tu cuello, lindo, súper bonito, bueno y ahora en el cabello te voy a poner este ay hola como estas? bueno que emoción vienes para el maquillaje, si el maquillaje de estilo coquet, lo se si pues por algo un bebé es así de esta manera con boleritos, así un poco como tierna con los mañitos, con los mañitos con la perlita y estas perlitas y estas pinzas, o sea todo muy bonito, muy lindo y sensual a la vez pero muy bonito si super tierno, más que todo es eso, bueno a ver, déjame, busco a ver el maquillaje como indicado, si quieres podemos hacer un poquito de delineado así chiquito de pronto con rosado, si te voy a poner unos accesorios, a ver déjame, tienes la carita, si la tienes limpia cierto, perfecto listo, mira también podemos hacerlo como con, no es que ya lo tengo, ya lo tengo, sabes que primero déjame voy a humectar tu carita, listo eso a ver permíteme, vamos a dejar esto por acá, listo déjame que te voy a, pues a poner un poquito de este hidratante eh, espera, eso, a ver, no te muevas, eso es, perfecto, si, a ver, ay que pena, listo, a ver vamos a, es para sentarlo en la carita eso es, eso, apenas, listo por acá, déjame te hago por este lado, esto es para hidratar muy bien, muy bien tu piel que la tienes super bonita, si, apenas para este estilo coquete, lo sé, a ver listo, listo, muy bien, ya te quedo hidratada, para eso usamos esta, como se llama, esta crema hidratante, digo aceite hidratante roce, o sea, apenas esta coquete, también, lo sé, bueno, ahora, déjame, te voy a cubrir como algunas ahí, espera, te voy a cubrir algunas manchitas que tienes, si, de algunos como granitos, a ver, no te muevas eso, si, tú, quédate ahí, eso, debemos que se seque un poquito, es que estoy viendo más o menos como las facciones de tu cara, te va a quedar un maquillaje coquete, super bonito listo, a ver, déjame, te lo esparso con esta brochita, con eso cubrimos mejor eso, y por acá también espérame un momento, listo, aquí ya, eso, listo, sigamos acá listo, listo, perfecto listo, 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 listo eso, y ahora con el dedito te esparso, bien, 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 bien Eso, ahora sí Ahora sí te quedó el maquillaje Ok, a ver Déjame entonces ver Primero te voy a poner Los, te voy a hacer el delineado ¿Listo? Y ya sé con qué te voy a hacer el delineado A ver, déjame Mira Te voy a hacer el delineado así súper sutil Con este Este delineador ¿Listo? A ver, no te muevas Eso, pero así como Muy, muy chiquito, muy chiquito Abre grande, grande el ojo, eso, grande el ojo Eso, ahora este lado Eso, así súper Chiquito Y ahora sí te lo voy a poner O sea, es que para como remarcar Pero ahora sí te voy a hacer el delineado Es con estas sombras Mira, tengo estas sombras Las sombras de gatito Súper coquet La verdad, o sea, es muy tiernos y todo Bueno O sea, es tierno, pero Como sensual Muy femenino Esa es la magia del coquet Que sea todo muy, muy, muy femenino Bueno Voy a usar esta brocha Espérame Espérame un momento ¿Dónde tengo la brochita? Chiquita Esta brocha Voy a usar esta brochita Mira que súper linda también Es coquet O sea, todo lo que aquí ves es Coquet Estas pinzas Estas pinzas Estos puñitos Esta Bueno Bueno A ver Te voy a hacer luego ¿Cómo te voy a hacer? Con este rosadito Con este rosadito De aquí ¿Listo? A ver No te muevas Eso Súper Sútil Súper sutil A ver Eso Ya te quedo O sea Si es que Este maquillaje es súper fácil La verdad No nos vamos a demorar tanto Si nos demoramos Es porque yo hablo mucho La verdad Bueno A ver Listo Vamos a pasar A ponerte un poquito De blanco En esta parte Porque eso Va a hacer que se vea más Más linda la mirada Listo Esto lo voy a hacer Con esta brochita Espérame Espérame Tiene que ser una No tan grande No tan grande Esta Esta blanca Esta blanca Está apenas Listo A ver Con dos poquitos Eso No te muevas Con otro poquito Aquí Esto está bien Perfecto Listo Y con otra brochita Te lo voy a poner aquí En la nariz Porque No sé si veas Mi narizita Está como un poquito Brillantita Es por eso Listo Vamos a ponértelo Ahí en la nariz Y en los pómulos Así que para eso Voy a usar esta brochita Que es como así Más Más grande Listo Listo A ver Espera No te muevas Yo cojo Eso Ahora sí Aquí en los pómulos Otro poquito En el otro pómulo Eso Y ahora en la nariz Listo Yo me voy a poner un poquito Ahora tú Eso A ver yo Eso Está bien Ay de hecho Me quedo muy blanco Vamos a limpiarnos un poquito A ti también te quedo un poquito blanco A ver Eso Ahora sí Ya te quedo 10 de 10 Listo Bueno ya tenemos Ay nos faltan las pestañas Obviamente Tú tienes que ver Con unas pestañas Unas pestañas Súper bonitas Cierto A ver Las pestañas ¿Dónde están? Ahí está Listo Listo A ver Eso Otro poquito Y la otra La otra Eso es Perfecto Listo Ya Ahora sí Ya casi vamos a terminar Nos falta Bueno es que En esta paleta Mira esta paleta Súper linda Hay varios colores Hay varios colores Pero déjame ver si te aplico uno de aquí o no No Mejor no Además es que Está rota Bueno De esta así De esta te voy a poner un poquitito De este De este rosadito Y lo voy a poner Aquí en los labios A ver A ver Es así Y otro poquito Eso ya Eran muy poquitos Es que Este maquillaje es Sútil Mira Esto es tan coquete Bueno A ver De aquí Que nos falta Nos falta el rubor Que claramente es Necesario Bueno Mira De aquí Tengo esta Esta carterita Que es Súper coquete Esta carterita Bueno A ver Ay Nos faltan los accesorios El brillo Y el rubor Y ya terminamos Listo Aquí Tenemos esta aquí Eso Mira Mira esto Y me decía Esto no es coquete O sea Esto para mi Es lo más coquete Que vamos a tener Súper coquete Listo A ver No te muevas Voy a usar esta Esta Brocha súper gigante Para hacerte el rubor Nada más huele Me huele súper rico Listo Otro poquito Y un poquito Con la nariz Listo Ya Ya Es que ya No hay tanto O sea No exageremos Con el rubor Entre menos Es más Mira este accesorio Súper lindo Apenas Es que aparte Tiene las perlitas O sea Para más coquete Sí Mentiras A ver No te muevas Te voy a poner el brillo A ver Eso es así Yo te voy a poner un poquito Me quedaron los cueritos Espera Ya Ahora sí Listo Bueno A ver Ahora te voy a poner De pronto este No sirve más como para gargantilla De pronto este Te lo pongo más como en el cuello Ay espera Te lo voy a poner más como en el cuello Y para tu cabello Te lo puedo poner O esta pinza de aquí Que tiene perlitas O te voy a poner Estas de aquí Mira Que tienen Estas muy coquetas O sea Rosadito Este Este o sea Súper coquetas Yo creo que te voy a poner estas de acá Combinan mejor O una y una Bueno Este a ver Déjame te lo pongo entonces Por el cuello Por acá Eso es Déjame te lo amarró Déjame te lo amarró aquí atrás Déjame te lo amarró aquí atrás Listo Listo Perfecto Ya A ver Es así Yo me arreglo esto Es así Para mostrar tu cuello Listo Súper bonito Bueno Y ahora En el cabello Te voy a poner este Esta pinza entonces Va para este lado Listo A ver No te puedo esperas Que esta pinza está súper linda A ver Eso no te muevas Listo Por acá Por acá Listo Eso es Perfecto Y ahora Déjame te pongo Esta pinza Mira Esta está Más bonita Está más bonita de todas Aparte Una perlita Como rosada Y gris Una flor Y una perlosa Coquet Cien por cien Coquet Listo A ver No te muevas No te muevas Para acá Un poco Prendelo Listo 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 Ok No acomodamos Eso Listo Y ahora sí Déjame te acomodo el pelito Te acomodo el pelo Te acomodo el cabellito Nos faltaron Como los moños Pero Bueno no sé A ver Pero es que ya tienes bastantes perlitas Yo creo que los moños no son tan necesarios A ver si quieres un moño Bueno si quieres un moño Te voy a poner entonces este No Bueno está bien Listo Entonces dejémoslo así Y ya Tendríamos tu estilo Coquet Listo Es que quiero mostrarte algo Y es que mira Mira como te quedas Te voy a tomar una foto A ver No te muevas Listo Mira como quedaste O sea Este es el estilo Coquet Lo sé Lo sé Súper bonito Claro que sí Siempre Es como con esa feminidad ¿Sí? Espero que te haya gustado Tu estilo Coquet Chao Chao Hola chicos Hola chicas Bueno espero que Les haya gustado Mucho mucho Este videito de hoy Se hayan relevado Con los Mouse sounds Y con el maquillaje Al estilo Coquet De hecho es que sí Es un estilo Muy Muy curioso Te dio mucha curiosidad Porque Últimamente lo he visto Mucho y está De moda Entonces Quise hacer Como un maquillaje Así Quiero que vean Este tan bonito Este está súper lindo El estilo Coquet Bueno Espero que Se hayan logrado Relevar Recuerden Darle like Al video Y comentenlo Mucho 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 Así de pronto Llega A más personitas Recuerden también Seguirme en Spotify Facebook E Instagram Y se los dejo Por aquí abajito Listo Adiós Adiós A ver Espera Mira Esta es Nuestra base Sí Como puedes Espera Ahí se ve Le vamos a quitar La tapa Y Listo Perfecto A ver Mira Aquí tenemos Dior Una base De Dior Sí Si ves Es un producto Bastante Bastante caro Bueno Te voy a poner Unas cuantas Cuentitas A ver No te muevas Eso Por aquí En la frente Aquí 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 Eso Es perfecto Sí Eso Esta base Es la ideal Para ti Bueno Y voy a Tamparlo Permíteme Listo A ver Déjame ver Si con el dedo Te esparzo bien Esto No No me gusta Cómo se ve Con el dedo Así que voy a usar Una brocha Listo Espera Que aquí La tengo Sí En este maquillaje Es exclusivo Espera Tengo La brocha Ideal Para esparcir De todo Eso Aquí Esta ¿Dónde Esta Aquí Esta Esta Es nuestra Brocha Mira Aquí El palito Rojo Esta Esta brocha Es de smashbox Smashbox Para que sepas Y los pelitos Súper Suavecitos Listo No te muevas Voy a esparcirte eso Eso es Con la brocha De smashbox A ver Eso Perfecto Listo Eso Eso es Es la Maquillaje Ahora Aquí Y aquí También Un poquito Si no tenemos Tanto Así que Por eso Toca suave Aparte Que esto Tiene que quedar Súper Súper Bien Sí Lo sé Bueno Listo Esta ya la Utilizamos Ahora déjame ver Qué sigue En tu maquillaje Ah Tú quieres Un sellador De base Cierto Lo habías pedido Sí Mira Te tenemos El ideal Estas De la marca Chanel Sí Como nos dijiste Que igual Con productos caros Pues cogimos La mayoría Bastantes No solo Uno Si no Artos Espérame Mira Aquí tenemos La marca Chanel Este frasquito De vidrio Es un sellador De la marca Chanel Déjame que le voy a quitar La tapita Eso Y Se la quitamos Listo Y este Producto Viene con su Respectiva Brocha Espérame Listo Espera yo O acá la brocha Eso es Con su Respectiva Brochita A ver Eso es Eso Lo voy a poner Y te lo voy a poner En toda la cara Listo En toda la carita Te lo pongo En toda la carita Ajá Correcto Listo Déjame Te voy a poner Otro poquito Eso Aquí Ajá Correcto Eso es Los ojos En estos lados Y De pronto Un poquito Otro poquito De la nariz Para sellarte La nariz Este sellador De base Es súper bueno Además es marca Chanel O sea Otro poquito Que podemos esperar Perfecto Ya tienes La base También ya tienes El sellador De base Ahora Nos faltan Las sombras Listo Mira De estas sombras A ver De qué De qué crees Que son De qué marca Crees que es Marca Chanel Correcto Mira Te voy a mostrar Cómo están Aquí Eso Mira Mira qué colores Tan bonitos Los de esta marca Son los colores Mira Este rosadito Pastel Verde Pastel Azul Pastel Y rojito Pastel Estos colores Son preciosos Pero también Tengo otros colores Por si los quieres ver También De la misma marca Listo Espera Que te los voy a mostrar Aquí está La marca De Chanel Sí Es súper buena De verdad Y las sombras Salen súper bien Aquí está Aquí está Un verde más oscuro Pastel Un amarillo pastel Naranja Y morado ¿Cuál te gustaría? Las sombras Rojitas Y rosadas Perfecto Ven entonces Con este Con estas sombras Te voy a maquillar Los ojos Listo Perfecto Perfecto Déjame cojo Una brochita De Smash Esta Es perfecta Mira Esta es ideal Esta brochita De Smash Mira Te la muestro Así que La veas bien cerca Es ideal Para maquillarte Entonces Voy a coger Un poquito De rosadito Eso De este rosado Si quieres Te lo acerco Para que veas Que el producto Se está cogiendo Bien 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 Listo Y Cierra el ojito Cierra 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 Mantén el ojito Cerrado Eso Mantén el ojito Cerrado Perfecto Eso Y ahora Aquí El rosadito El rosadito Que está Lado En este ojito Eso Mantén el ojito Cerrado Manténlo Manténlo Cerrado Eso es Mira Cogemos un poquito De robo Eso Aquí Listo Muy bien Y cierra el ojito Cierra el ojito Manténlo Cerrado Eso Eso es Super Perfecto Listo Muy bien Ahora Este lado Este lado Perfecto Listo Listo Ya te puse las sombras Si no No es mucho Ya te puse la sombra Rosada Y la sombra roja Listo Entonces Ya no las vamos a usar Las cerramos Y aparte Súper bonita El empaque Súper práctico Sí Míralo Chanel Recuerda la marca Chanel Bueno Vamos con las Otras Espera Quitamos las sombras De acá Listo Y Es que tengo muchas brochas Y las tengo un poquito desordenadas ¿Quieres verlas? Mira aquí las brochas De Smashbook Smashbox Se me olvida El nombre de la marca La verdad Smashbox Mira Aquí están las sombras De ok Las brochas Súper bonitas Y Con Sus respectivas Brochitas Que son Súper suavecitas Sí Y aquí están Están Súper bonitas Vamos a pasar Entonces ahora A ponerte El corrector ¿Listo? El corrector Para la parte de aquí De las ojeras Listo Mira aquí está Listo Aquí está Lo voy a quitar La tapa Eso Quitamos Y mira El corrector Como este Pecho Es muy bonito Si logras verlo Bien Ahí se ve Listo Te voy a poner Unos puntitos En la parte de acá Abajo Listo Eso Tú solo Relávate Si quieres Mira para arriba Yo te pongo Un poquito Eso Y mira Para arriba Y te pongo Un poquito Aquí Eso Eso Ya nos quedó El corrector Está precioso Y aparte Que es súper Cremoso Entonces Es muy fácil Mira te voy a hacer Con esta esponjita Estas esponjitas Súper suavecita Y te voy a Pues A difuminar esto Muy bien A ver De pequeños Toquecitos 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 Listo De pequeños Toques Toca Difuminarte Todo el corrector Que tienes Ahí para tu parte De las ojeras Toquecitos 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 Listo Muy bien Ahora A este lado Pequeños Toquecitos Toquecitos De a poquito De a poquito De a poquito Eso Y aquí De a poquito También Eso es Pequeños Toquecitos 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 Toques Eso Muy bien Este maquillaje Con productos caros Es Pues Muy fácil La verdad Vamos a pasar A hacerte Pues La parte De las pestañas Claramente Aquí tengo La pestañina Esta pestañina Es de Chanel Si no estoy mal A ver Déjame Miro Si mira Esta pestañina Es de Chanel Ahí está La pestañina De Chanel Vamos a Destaparla 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 Y eso Lo sacamos Eso es A ver No te muevas Te voy a peinar Las pestañitas Eso Con Eso es A ver Déjame Te reviso Haz así Sí Parpada Parpada Otro poquito Eso Otro poquito Y otra vez Con la pestañina De Chanel De Chanel Listo Ahora la otra Si quieres Abre grande Grande El ojito Eso Grande Eso Para este lado De Abre grande 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 El ojito Eso Es Perfecto Mira que tal Esa pestañina Está preciosa Ahora Te voy a hacer Un delineado Así Súper Sutil Este producto Es muy bueno De Chanel Míralo Aquí está Y aquí está La marca Chanel Y es como Un tubito Es un delineador Súper bonito Listo Sacamos Si quieres ver Mira 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 Sacamos Un poquito Y Eso es A ver No te muevas Que esto es importante Eso es Hacemos El delineado Con cuidado Muy bien Ahora El otro lado Eso No te muevas Para que te quede parejo Ah Perfecto Y mira Es que Este producto De Chanel Está 10 de 10 Listo Perfecto Ahora Vamos a ponerte Solamente El rubor Y lo Y lo que son Los labiales Listo Mira ese rubor Tan precioso Es un color Rosado Como rosado Así Todo bonito Natural Así que Bueno Espérame Que este Te lo voy a poner Con estas Con esta brocha Listo Vamos a coger Un poquito Eso Y Haz así como Y te voy a hacer Hacia afuera Listo Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Listo Perfecto Ahora Esta de la de acá Perfecto Y Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Listo Perfecto A ver Vamos a ponerte Un poquito Aquí en la nariz Listo Espérame Comemos un poquito En la nariz Pequeños toquecitos En la nariz Pequeños toquecitos Listo Perfecto Que tal Este rubor De Cush De hecho Vamos a cerrarlo Y mira la marca Súper bonita Es una marca Bien 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 Pues la verdad Bien costosa Bien cara Productos Caros Tom Y ya vamos Finalmente A pasar A maquillarte Con Los labiales Te voy a mostrar Varios Si tu me tienes que decir Por favor Pues cual De esos Prefieres Listo Mira Mira este de acá Es un labial De Chanel Y aparte Súper bonito Vamos a quitarle la tapa Eso es Mira este color Y esa finura Espera Te lo muestro bien No te preocupes Que no me estoy manchando El rojo Nina Te lo muestro bien Mira esa finura Que labial Tan bonito Y tiene Tiene destellitos De dorado Que tal Tiene destellos De dorado Yo sé que te va a gustar Esta es una buena opción Mira que tal Este labial Precioso Este color Brutal Mira Chanel Esa es la marca Brutal Míralo Vamos a sacar Aquí está Que tal Mira ese rosado Tan bonito Yo creo que este rosado Te quedaría Súper bonito Pero no sé Cual prefieras El rosado O el rojo Si quieres Ven te los muestro Aquí tenemos Este Chanel Este es de Chanel Y el otro Este Ay creo que El otro era de Gush Si es que no No me acordaba Pero si Este es de Gush Solo que no le pusieron El sello Mira Este es de Gush 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 Braga Bueno Y este es de Chanel ¿Cuál prefieres? El de Gush O el de Chanel El de Chanel Bueno Perfecto Y Lo ponemos bonito Eso Y Sacamos Ah Abre la boquita Eso Listo Perfecto Eso Mira ese color Tan bonito De verdad Este color Para tus labios Te va a quedar 10 de 10 Listo Perfecto Muy bien Eso es Perfecto Listo Eso es Ya ahí Lo cerramos Bueno Y ya finalmente Ahí te voy a poner El sellador El sellador De Pues De todo el maquillaje Listo Este también es de Smashbox Smashbox Ay espera Que se está doblando Eso Listo Lo agitamos un poquito Espera Y ahora Te voy a poner Varios Splash Listo Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Y por acá Ya te quedó Tu maquillaje Eh Si Sería el pago Por Con tarjeta De crédito O débito Si Como quieras Listo Si quieres Ve para allá Y pagas Un placer Atenderte Y aparte También Yo lo disfruté Maquillándote Con estos productos Tan caros Claro que sí Bueno Que estés muy bien Adiós Hola chicos Hola chicas Miren estas uñas Que me puse Para este video Bueno Espero les haya gustado Mucho Este lindo video Hace bastante De información Maquillaje De papel Y también Denle las gracias A mi editor Que seguramente Es el que va a poner Los sonidos Super puestos Que tiene Este video Así que bueno Suscríbanse al canal Denle like Y denle like Con estas uñas Denle like Y espero les haya gustado Bastante Bastante Nos vemos En el próximo 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 Vida Y apenas Se forma Así como La toallita Para Otro poquito En el otro ojo Listo Cierra el ojo En este lado Muy bien Perfecto A ver ¿Qué tal? Ay ya ya Bueno Este Ya quedó Este moñito Ya quedó Hola ¿Cómo estás? ¿Vienes para el maquillaje Darko o qué? Claro que sí Ven para acá Maquillaje Peinado Sí Por supuesto Bueno Ven Que te voy a Arreglar Aquí tengo todo Mira Tengo esta base Que conseguí Súper hermosa Súper bonita Quiero que la veas así Bien bonita Mírala Y es tu color Y es tu color de piel Apenas Si ves Súper Súper linda Y si ves Así mis uñas También son Darko Ok Todo es Darko Que tengo labial precioso O sea Todo esto te espera Mira así Labial negro precioso ¿Qué te parece? Lindo Lindo Bueno Primero voy a limpiarte la carita Después Iniciamos con las sombras Y el resto del maquillaje Y por último te peino ¿Listo? Dale Entonces Déjame Te estapo Esta Toallita Listo Esta toallita Está Así como en una pastillita Y ahora la echamos Acá en agua Y apenas Se forma Así como en la toallita Para Eso Para Limpiarte la cara ¿Listo? Perfecto A ver Listo No te muevas No te muevas A ver Te limpio la cara Eso Te toca limpiar Bien la carita Antes de iniciar Cualquier maquillaje Listo A ver Déjame te limpio Por acá Tienes una cara Preciosa Preciosa Y un color de gallo Precioso Este maquillaje Dark coquet Te queda apenas Bueno voy a ponerte la base Listo A ver Te queda apenas este maquillaje Dark coquet Que es así como sensual Pero todo dark Sí más o menos Como el estilo emo Pero Pero solo por lo negro Solo por lo oscuro Porque el resto Nos vemos mucho más bonitas Sí Descuida A ver Voy a poner Un poquito por acá Eso Otro poquito Otro poquito Por acá Eso Y acá Arriba Y acá Eso es Perfecto Espérame ya Te lo voy a esparcir Primero voy a usar Esta brochita Listo Mira tenemos esta Brochitas blancas Con negro Dark coquet Todo es dark coquet A ver Eso A ver Te miro desde este lado Te miro desde este lado Listo La frente ya te quedó La nariz 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 Listo Ya te quedó Te voy a cobrir Un poquito más Como Te voy a cobrir Un poquito más Como las ojeras Listo Sí porque es que Sí me estoy viendo Y No Has dormido bien Es un toque Que duermas mejor Si quieres Te recomiendo A Pivalen Sí Pivalen ASMR Los pibos de ella De verdad Que son muy relajantes Vas a ver Hazme caso Y verás Bueno A ver No te muevas Ahora este lado Eso es Perfecto Bueno Vamos ahora Con las sombras Listo Es mi Esto Este maquillaje Como es Darko Que no es tan Tan cargado De hecho Te voy a maquillar Así Como yo Así Súper casual O sea Nada Súper elaborado No Es como más tranquilo Más sutil Listo Bueno Voy a ponerte Las sombras Vamos a usar Sombras moradas Y sombra negra Listo A ver Permíteme Con esta orochita La sombra negra Primero Quitamos el exceso Listo A ver Por este lado Cierra El ojito Cierra el ojo Cierra el ojo Cierra el ojo Eso es, perfecto Otro poquito en el otro ojo Listo, cierra el ojo En eso, en este lado Eso es, perfecto Ahora, bueno, te voy a poner Con esta brochita Te voy a poner el morado Listo, este morado A ver Eso, quitamos el exceso Y a ver, cierra Cierra el ojo nuevamente Eso, de este lado Eso es, perfecto Ya te quedó Las sombras Es la más fácil Como te dije Sí, claro que sí Ahorita vamos a retocar Pero ahorita más tarde Listo A ver Déjame Voy a peinarte un poquito Como Las cegas Y las pestañas Con este Con este cepillito Listo Así que por fa No, te muevas Listo A ver, por este lado Por acá Pero por aquí Tsc 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 las pestañas, tengo las cejas, las estoy peinando eso, de ahora necesito que abras grande el ojo eso ya, hacia arriba eso, nuevamente, grande, grande el ojo y hacia arriba listo, ahora te voy a hacer en el otro, en el otro ojito ay, espera, se me fue, a ver eso, abre grande, grande el ojo eso, y un último reto que nada más eso, a ver eso es, perfecto, te quedó 10 de 10 esas pestañas ay, espera que me ensucie aquí un poquito como con la pestañina y, espera, te limpio aquí un poquito que también te manche eso, ahora sí ahora sí, vamos a pasar con mi parte favorita que es el delineado mira, mi delineado esto, tal cual, te lo voy a hacer a ti listo, a ver, no te muevas cierra el ojito ahora, cierra el ojo eso, cierra, 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 cierra cierra, 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 cierra y ahora te voy a hacer estos corazoncitos que tengo aquí mira, bueno, por las gafas casi no se ven, pero mira si te das cuenta, tengo unos corazoncitos súper bonito sí, aparte que espera contigo el ruido aparte de eso tengo como un difuminado el que te hice a ti eso ya te quedó, te quedó súper bonito el delineado mira, puse este delineador negro totalmente porque sé que esto es un maquillaje tan coqueta bueno voy a ponerte ahora un poquito de brillo este no me lo puse a mí, pero te lo voy a poner a ti para que quedes 10 de 10 te voy a poner este brillo, pero muy poquito en las sombras listo, aquí cierra el ojo eso y aquí otro poquito y acá eso es, perfecto ya, ahora sí se te ve 10 de 10 listo ahora te voy a poner lo que te dije que íbamos a usar estas sombras sombras otra vez te voy a poner el rubor y el rubor va a ser con estos dos estos dos morados listo sacudimos y a ver más así hacia arriba hacia arriba eso otra vez en este lado hacia arriba eso y un poquito y un poquito en la nariz y yo me voy a poner también un poquito ¿ya? de hecho me eché mucho en la nariz pero bueno no pasa nada mira, tú te limpias así con el dedito y no no quedó pero espera ya te muestro como coges como un pañito hasta hecho a ti también te quedó mucho pero ya te lo voy a quitar coges un pañito y te empiezas a limpiar el exceso listo eso ya ahora sí pareciera que tuviera como mucho blush blush mucho blush mucho rubor pero es las sombras listo ya mejor a ver ahora sí eso muy bien te quedó súper súper lindo listo perfecto bueno y finalmente llega mi parte favorita el labial a ver no te muevas y haz así eso es a ver es así muy bien voy a ponerte un poquito de sombras con la que estábamos usando ahorita no te muevas a ver eso es como para darle un tono más mate sí porque 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 no te quedan tan 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 brillante listo eso y ahora sí otro poquito espera eso listo listo perfecto a ver qué tal el mismo quedamos tal cual igualitas bueno ya solo nos falta entonces el peinado ya el maquillaje ya nos quedó qué tal qué te parecieron las brochas súper lindas la verdad me encantaron fueron muy bonitas y también el corrector o sea la base y corrector están brutales 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 listo te voy a poner un moñito en la parte de acá si quieres ah no verdad que me toca peinarte sí 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 si quieres ven para acá ven para acá y pon tu cabecita aquí que yo te peino listo sí ven para acá mientras voy a listar las cosas listo mira tu cabello está súper bonito si lo tienes un poquito despeinado pero bueno no hay nada que no se puede arreglar si quieres hasta este lado ahí eso eso ahí estás bien cierto ahí estás bien perfecto a ver déjame te miro por acá lindo 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 listo voy a cepillarte mira para eso tengo este cepillo que también es darko get oscuro bien bonito y aparte también es un poco rosadito listo a ver te voy a peinar el pelito te voy a peinar por estos lados eso es eso es eso es perfecto perfecto ya tienes el cabello súper súper bonito te voy a poner como un aceitito para que huela muy rico tu cabello porque las chicas darko que claramente olemos súper delicioso así que a ver eso se ve un poquito a ver eso es perfecto listo te lo voy a esparcir por acá con las manos sí es como un aceitito de olor pero no es grasoso ni nada listo a ver eso listo eso perfecto mira quiero mostrarte el moño que te tengo porque yo tenía ya todo preparado tengo este moñito para ti súper bonito a ver como se te vería súper lindo míralo tiene florecitas está precioso a ver espérate perfecto a ver qué tal si te lo pongo azul por acá no así solo solo mejor te voy a hacer como un pequeño peinadito listo no te muevas y disfruta esto te voy a hacer un pequeño peinado y te voy a poner los accesorios ahorita en el cabellito listo espera espera aquí te recojo este peinado eso y te voy a poner el moñito aquí para que sostenga que se sostenga un momento eso listo ya espera este lado ahora listo perfecto hacemos el peinado este lado este otro lado listo perfecto perfecto vamos a hacer una tres y ya terminamos listo ya está muy muy bien perfecto a ver qué tal ay se te ve precioso voy a bajartelo un poquito es que lo acomodo aquí se te ve súper súper bonito súper bonito ahora mira yo tenía preparado también este otro moñito pero este no este más bien este sí tiene una pinza listo quiero ver qué tal se te ve a ver no te muevas y te lo pongo como por acá la parte de aquí eso eso ay lindo se te ve muy bonito y veamos qué tal se te ve con esta pinza de perlitas listo súper decorado súper súper decorado se te ve espera si quieres te des un poquito eso es se te ve algo muy bonito muy decorado este moño está súper tarco que está hermoso 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 yo creo que este moñito puede ir más como en el centro ahí espera que te gale un pelito este moño puede ir más como por acá eso eso como en este lado está bien y espera listo te voy a pasar esta peineta donde está esta peineta para a verte algunos cabellitos que te quedaron por ahí sueltos este te quedó súper suelto este no de hecho espera eso ya mejor 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 eso y estos por acá también por acá también eso aquí acá atrás también para peinarte esta parte y ese moño se te ve súper bonito súper súper lindo listo ya te quedaría todo tu maquillaje y tu peinado tan concreto te quedó tal cual como el mío súper bonito y tu cabello quedó precioso súper súper hermoso tu cabello me encantó y el moño ahí el moño está desde tenemos también un moñito tenemos lo mismo ah bueno lo único diferente son las uñas que pues como puedes ver son con moñito y negritas esto pues mira 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 súper lindo bueno espera si quieres hazte hasta allá y para pues para hablar de eso listo perfecto bueno qué te pareció si te he usado maquillaje y qué tal el peinado vente toma una foto así rápido del maquillaje y del peinado y te vas a ver y vas a decir me encantó me encantó listo a ver no te muevas listo perfecto a ver voy a mirar si te las muestro o no te las muestro será que mejor no te las muestro para no ser envidiosas mira qué tal el peinado si te ve así con ese moñito súper bonito súper lindo súper cute a ver te tomo otra listo eso perfecto ya te quedó bueno no es un placer atenderte sí claro pues el maquillaje Darko que fue todo un gusto hacértelo igual estamos casi como gemelas sí bueno que estés muy bien y pasa una linda noche listo adiós 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 un saludo un saludo y